Mirada al frente, impresionante el ambiente que resiste Paterna, ¡se viva! Muchísima suerte a todos, madre mía que ha querido estar presente todo el mundo hoy aquí. Le damos la bienvenida a todos los equipos, el sin insulto, el Paulo de Cádiz que ha querido venir. El Delgado Bay, el Bicicletas Valdadio, ahí lo tenemos, el Tribay con Enrici, ahí lo tenemos Rubano. Vamos, vamos chicos, bienvenidos. Evidentemente el cruz, el cañonazo de Paterna que no podía faltar, el Expo Bay. Estamos esperando el paso del cajón número 3 con todas las féminas, con una participación de féminas de mucho, muchísimo nivel. Que van a ofrecer un espectáculo, estamos seguros. Extraordinario. Así que a todos nuestra más cordial bienvenida. Vamos, vamos, vamos chicos. Esto está chupado, ¿eh? Solo 85 kilómetros de un trazado. Extraordinario.